Buenas noches, mi nombre es Nathalie. El pastor me pidió que dijera una palabra, que el tema de mi palabra va a ser descanso en Dios. ¿Qué significa descanso para ustedes? Tener paz o confianza en alguien. ¿Y qué significa descanso en Dios para ustedes? El descanso en Dios significa estar en oración con Él, o también eso. Por ejemplo, un versículo que podemos encontrar de paz es el Salmo 23, 1 al 2. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el versículo para confianza se puede encontrar en el Salmo 62, 1 al 2. Que dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré mucho. Estos son dos versículos que significan descanso en Dios. Y si no estamos, tenemos el descanso en Dios o oración, nos podemos perder. Y si llega Dios y no estamos listos, no entraremos al reino de Dios. Al tener descanso en Dios, podemos disfrutar de su presencia y no caer en maldad. Si tienen preguntas, pues bueno, hay que guardarlas. Gracias.